Más bien, me daría pena ver de que Mayra se tenga que ver con su ex estando con su marido de Avinaula Sí, ojo, estoy diciendo ver, no estoy diciendo que haya pasado algo Pero sí, a mí me llegó un comentario, me llegó una información de muy buena fuente De que María Carmen se había visto con Marcos Michelena en una reunión y no estaba su esposo ahí No estaba de Avinaula, ojo, yo la aprecio de Avinaula, no estoy diciendo esto en un mal plan Pero las cosas como son, si vas a atacar a una persona y vienes a decirle que sí Y qué feo que tengan que hablar de sus ex relaciones, de todos sus amoridos Mayra, tú no te quedas atrás, tú también tienes una lista larga de relaciones que conocemos en la parándula Y que no has dado a conocer también, entonces no te puedes poner como que tú no estás en ese nivel Tú estás en la par igual que Natalie Caracal Pero detesto